Buenos días, mi nombre es Dalí Ernesto Domínguez Camacho y les voy a hacer un arreglo de canon en re mayor. Gracias. 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 Con mucho gusto, mi nombre es Laila Nicola Alcala Álvarez. Hoy les presentaré mi noto en sol menor de Johann Sebastian Bach. Gracias. 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 Betoven. Gracias. 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 Mucho gusto, mi nombre es María Yolanda Chávez Gutiérrez y voy a presentar mi minueto en sol mayor de Johann Sebastian Bach. Gracias. 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 Mucho gusto, soy Jimena Bailón Villavicencio y hoy presentaré un fragmento del segundo movimiento de la sonata en do mayor de Mozart. Gracias. 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 Soy Rosini Quintana Chang y voy a presentar un fragmento de la sonata en re mayor de Mozart número 284. Gracias. 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 Mucho pan. Gracias. 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 Gracias.